Bueno, qué chévere que estemos aquí reunidos con lo mismo objetivo. Bueno, pues alguien recuerda, alguien recuerda cómo se llama o cómo, cuál era como el tema de la convocatoria a este espacio. ¿Qué era lo que decía? ¿Usted por qué vino? ¿Qué era lo que decía? ¿Quién activa micrófono y nos cuenta? Lectura, crítica y filosofía. Ok, bueno, imagínense. Tenemos dos cosas que tienen unos nombres bien interesantes. Tenemos por un lado la lectura crítica y tenemos ya de por sí a la filosofía que es bastante interesante. Entonces, ¿qué harán juntas? Bueno, y entonces imagínense que se las pusieron a trabajar juntas en una prueba. Y la prueba, se llama la prueba Saber 11, también conocida por muchos como la prueba ICFES. ¿Listo? Entonces, repito, la filosofía en una prueba, en la prueba del ICFES, no se llama o no actúa bajo la figura de su nombre, no actúa bajo la etiqueta de filosofía, sino que los contenidos y todas esas habilidades que hemos desarrollado a lo largo de nuestra escolaridad o muchos, de pronto solamente en décimo y once, no los van a evaluar en la prueba que se llama lectura crítica. ¿Listo? Chicos, eso que acabo de decir, en cuanto al volumen, el tono, la velocidad en la que hablé, ¿cómo se escuchó? Bien, profe. Bien. Vale, perfecto. Entonces. Bien, por allí contestan que... Ay, pero en qué se me están disparando acá cosas de mi pantalla. Listo, perfecto. Bueno, entonces, dice así. Quiero mostrarles una presentación que tengo preparada para ustedes. ¿Qué? ¿Dónde es que la tengo? Ya me acordé. Bueno, esperen que voy a abrir... No, lo voy a abrir mejor desde acá. Hay decisiones que estoy tomando de último minuto, chicos. Disculpen. Ok. Mi unidad. Admitir. Bueno, voy a dejar de mostrar la cámara, en tanto que a partir de ahora ya no soy, bueno, no lo he sido, la persona más importante en este espacio. Listo, ahora lo que les voy a pedir es que estén atentos a sus pantallas. Y nada, vamos de prelifes para el barrio. ¿Listo? Admitir a todos. Listo. Espero, chicos, que este tema de estar admitiendo no me vaya a enloquecer, ¿vale? Espero que para la próxima sesión tenga solucionado cómo hacer para no tener que admitir, porque me está costando. Bueno, entonces, sigo acá. Entonces, bueno, atentos a la pantalla. Les iba a decir que es muy importante que para que estos espacios sean bien productivos, o sea, para que realmente logremos el objetivo y es llegar bien preparados para ese IFES, pues digamos que hay ciertas condiciones que debemos cumplir, ¿vale? Por ejemplo, la clase, pues requerirá, disculpenme, que el profesor, por ejemplo, utilice algunas herramientas audiovisuales, ¿cierto? Para que el espacio sea entretenido y no solamente sea un bla, 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 bla. Bueno, entonces, así como se requieren, digamos, ciertos elementos del profesor, pues también se requieren ciertas condiciones del docente, ¿listo? Perdón, de los estudiantes. Y en este caso, chicos, ¿están viendo mi pantalla? ¿Pregunto? Sí, señora. Sí, señora. Gracias. Entonces, una de esas condiciones que se requiere de los estudiantes es que estén activos. O sea, aunque estamos, digamos, mediados por la tecnología y en este caso mediados por una pantalla, o sea, ustedes no me pueden ver y no tenemos ese contacto físico tan chévere que se vive en el aula, pero podemos, digamos, aprovechar la tecnología al máximo. Imagínense nada más lo que estamos logrando. Estamos conectando aulas desde distintos lugares del país y las estamos reuniendo a través de una pantalla, o sea, que la tecnología claramente tiene muchísimas ventajas. Solo que requiere, digamos, ¿qué? Entonces, que usted esté activo. ¿Y cómo, digamos, qué significará estar activos por parte de ustedes? Entonces, uno, tomar apuntes. ¿Listo? Chicos, hay estudios científicos que respaldan, digamos, o que argumentan o sostienen que existe mucha más probabilidad de retener la información si la escribo, a que si solamente me limito a escuchar. Entonces, aunque esto lo estamos grabando y obviamente existirá la manera de acceder a la grabación, no es lo mismo que copiar. O sea, que copiar tiene su magia, entonces vamos a tomar apuntes. Pero bueno, ¿y de qué tomaría uno apuntes? ¿Ustedes qué contestan? Si les pregunto a ustedes, ¿uno de qué debería tomar apuntes? ¿De las cosas más importantes? Total, de las que yo considero que son, que me parecieron importantes a mí. Va una. ¿Qué otra cosa puedo apuntar? ¿Métodos? ¿Datos? ¿Datos? ¿Qué nos dé la profe? ¿Datos? Datos, palabras claves, excelente. ¿Qué más puedo apuntar? Bueno, algunas ideas se me ocurren a mí y para no alargar la situación. Diría yo también lo que no entiendo, ¿vale? Es muy importante. Perdón, voy a cerrar que voy a... Ahí cerré y abrí. Bueno, entonces, es muy importante tomar apuntes de eso que no entendimos. Solo por cuestiones de organización tendremos unos espacios precisos para hacer preguntas. O sea, yo pretendo hablar X cantidad de tiempo y luego les digo preguntas, ¿vale? Y allí hacemos las intervenciones. Les voy a pedir el favor que lo hagamos, bueno, como lo más mesurado posible. O sea, no quiero ponerme a cerrar micrófonos y eso, entonces lo hagámoslo como que si usted escucha que alguien está hablando, entonces tú haces silencio, bueno, ahí nos organizamos entre todos, ¿vale? Y listo, entonces copiamos eso que ya consideramos importante, vamos a también a copiar esos datos, palabras claves y también, repito, vamos a copiar lo que no entendemos porque nuestro cerebro está programado para aprender del error. Entonces, es muy importante escribir lo que no entiendo y hacer preguntas y equivocarme, bueno, eso es supremamente importante. Bueno, yo sigo acá. Entonces, me dicen que están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Ok, gracias. Bueno, ok. Cuando lo amplíe, ustedes también lo ven ampliado, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, listo, por ahí decían ustedes, claro, esta invitación tenía partida de una pregunta y la pregunta era, lectura crítica y filosofía, o sea, es como, pensémonos algo así, ya son dos cosas que son complejas y que caminen juntas, eso lo hace muy interesante. O sea, la lectura crítica es un asunto complejo y la filosofía es un asunto complejo. ¿Alguien, digamos, nos podría explicar o comentar qué entiende por complejo? Algo que requiere gran capacidad para desarrollarse o entenderse. Ok, vamos a, algo que requiere gran qué, repíteme, por fa, que requiere gran qué. Requiere gran capacidad para ser desarrollado o entenderse. Vale, muy interesante, muy interesante, Andrea. Por ejemplo, podríamos decir que, digamos, en nuestra vida hay cosas difíciles, hay cosas difíciles, uy, ya por allí Anet se la pilló y lo estaba diciendo por el chat, hay cosas difíciles y hay cosas complejas, ¿listo? Y por aquí, digamos, que vamos a tirar como nuestro primer dato, nuestra primera píldora, y es decir que, aunque parezcan similares, lo difícil y lo complejo son cosas distintas, ¿vale? De similar naturaleza, eso sí, pero distintas en sí. Por ejemplo, algo difícil puede ser, digamos, resolver o, por ejemplo, algo difícil puede ser montar o desmontar una llanta de un carro. Bueno, y ustedes dirán, profesora, pero eso es relativo porque puede ser difícil para usted y puede ser difícil y no puede ser difícil para otros. Claro, ¿vale? Lo difícil es así, eso es claro. Lo difícil tiene esa simpleza. Para una persona puede ser fácil y para otra persona puede ser difícil. Pero cuando hablamos de algo complejo, estamos hablando de algo que no depende de una sola cosa, sino que es un asunto que depende de otros factores. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir que la filosofía es simplemente un asunto de historia. No, la filosofía tiene que ver con ciencia, la filosofía tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? La filosofía tiene que ver con la historia, la filosofía tiene que ver con el análisis, muy bien, con la lógica. Claro. Entonces, ¿qué podemos decir? Es decir, la filosofía es compleja, no es difícil, ¿sí? Es compleja. Exacto, porque está compuesta y por allí están diciendo, se mueve el chat. Yo a los que alcanzo a leer, ¿vale? De esos me pego. Es por ahí dicen teorías, es que la componen varias teorías. No es una teoría, existe, o sea, la filosofía misma, ¿qué es? Ese estudio de todas esas teorías filosóficas que han surgido a lo largo de la historia. Entonces, eso es lo que hace que la filosofía sea un asunto complejo. Pero nada que ver, chicos, nada que ver con un asunto difícil, ¿listo? O volveríamos a lo que mencioné hace un momento, podría ser que para unas personas sea difícil, ok, bueno, y podría ser que para otras no. Y, profesor, ¿y cómo hacemos pues para los que se nos hace difícil? Esto es un comentario que de clase, la única forma, digamos, de, digamos, yo tenía un estudiante que siempre se quejaba de que no sabía cortar, ¿vale? Y yo le decía muy jocosamente que la única manera de aprender a cortar es cortando. Entonces, la única manera de aprender filosofía es haciendo filosofía, ¿listo? Como poniéndola en práctica un poquito. Pero bueno, sobre eso espero tener otros momentos con ustedes y poder charlar desde allí. Y bueno, y ya hablamos un poquito de qué es la filosofía, pero ¿qué será eso de la lectura crítica? ¿Ustedes qué dicen, chicos? Es un tipo de lectura en la que pues se ponen argumentos, juicios de valor, o necesita como alguna implicación. Uy, y me gustó mucho con la palabra con la que arrancó tu aporte, porque dijiste un tipo. O sea, ¿cómo así? ¿Existen otros? O sea, ¿existen otros tipos de lectura? Sí, sí, señora. El literario y el inferencial. Ok, digamos que habrían otros niveles. Digamos, mira que cuando te lo pregunté, la verdad estaba como pensándolo o esperaba encontrar una respuesta como desde los niveles de complejidad, podríamos decir, ¿sí? Porque cuando uno empieza a leer, cuando uno, digamos, está en primero de primaria y, digamos, comienza a leer, esa lectura de pronto no alcanza esa categoría de ser crítica, ¿sí? Es como que con el tiempo, con la práctica, cuando uno logra, digamos, volverse ya un lector que es capaz de criticar. ¿Sí me hago entender la idea? Pero bueno, pero la interpretación que, no, la interpretación no, el aporte que hizo Paula, digamos que es muy interesante, porque ella lo que nos va a decir es simplemente es un tipo, o sea, es un tipo, hay varios. ¿Listo? Y hay una, y hay una que ha sido, digamos, la asociada al ejercicio de la filosofía, y es la lectura crítica. O sea, ¿por qué creen ustedes que será la lectura crítica y no otra la que camina de la mano de la filosofía? Porque la lectura crítica se relaciona a la filosofía y que requiere un gran análisis y una buena concentración y diferentes perspectivas, digo yo. Muy interesante. Y tu aporte va como desde lo que se necesita para poder hacer filosofía. O sea, profesora, ¿yo qué debo a saber hacer? O ¿qué es lo que yo debo hacer para comenzar a hacer filosofía? Digamos que hay que partir de analizar. Eso es lo que se necesita. Muy cierto. Pero también, miren como lo interesante de la filosofía, lo interesante es que también con el ejercicio de la filosofía, yo me vuelvo un experto en análisis. O sea, como que algo así. Bueno, ¿y qué es lo que sabe hacer un filósofo? O sea, cuando una persona estudia filosofía, digamos que luego, ¿qué es lo que sabe hacer? ¿Sí? O sea, digamos que el médico podrá, digamos, atender. Muy bien. Una de esas habilidades que desarrollará, digamos, en una, en cierto nivel mayor, será el análisis, el razonar, porque no es exclusivo de la filosofía, ¿no? Claramente, el razonar se hace desde otras disciplinas, solo que la filosofía está llamada, digamos, como a fortalecer, a, no sé, a exigir de pronto un poco más esas competencias. Ok. No me voy a extender mucho por allí. Así que hasta allí, sí, hasta allí, preguntas, dudas. Están escribiendo por el chat. Escuchamos. Le, alguien, la persona, Marta, Marta era la chica que me iba a ayudar con la lectura del chat, y yo no le di espacio. Marta, ayúdame, por favor. Sí, dicen que, porque cuando preguntó que por qué se relaciona con la lectura crítica, algunos dijeron, ¿por qué es con relación? Porque se ven diferentes opiniones, pensamiento crítico, las dos necesitan argumentos, relatividades, analizar, ser críticos, tener un pensamiento crítico. Sócrates molestaba a la gente con preguntas. Ajá, claro que sí. Y ese molestar, ese molestar era provocar a la gente, digamos, en su analogía con lo que, recuerden que la mamá de Sócrates era partera, entonces él veía como su mamá ayudaba a parir a las mujeres, entonces en el ejercicio de la mayéutica, lo que hace es que él ayudaba a parir a los hombres, incomodándolos con las preguntas. Entonces cuando le preguntaba qué es la, por ejemplo, qué es la verdad o qué es la justicia, esa incomodidad que uno siente ante esa pregunta, o sea, cuando uno le pregunta, bueno, ¿y tú qué piensas de la justicia? Uy, eso es una de las preguntas que más incomoda. Entonces, claro que sí, Sócrates incomodaba a la gente. Y esa incomoda es parir, parir conocimiento, el ejercicio del pensar y de producir filosofía. Bueno, yo voy a continuar acá moviendo mi presentación, porque si no, no me quedo en una sola. Bueno, entonces dice así, dice así, chicos, ¿alguien sabe qué significa filosofía? O sea, la palabra etimológicamente tiene un significado. ¿Alguien se lo sabe? Amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría. Era amor a la sabiduría. Eso no significa que la filosofía sea eso. No, 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 para nada. Hoy para nada no. Es solamente una de tantas definiciones que tiene. Pero digamos que lo bonito de esa definición etimológica, o sea, estricta de la palabra, lo bonito, es que nos dice, es que cuando uno hace filosofía, no lo hace por plata. O sea, cuando una persona, digamos, quiere aprender filosofía, no lo hace esperando algo a cambio. O sea, no se espera dinero, no se espera bienestar. El amor, la filosofía es simplemente amor a la sabiduría. ¿Sí? Pero, pero, aunque yo me quiero quedar, y por eso mencionaba lo de la definición etimológica, me quiero quedar con que recordemos que la filosofía es simplemente ese amor a la sabiduría. Pero, digamos que el pretexto que tiene esta clase es la prueba ICFES, la prueba saber once. ¿Vale? Entonces, en esta prueba, digamos que hay una... La prueba tiene... La prueba posee una estructura de aplicación. O sea, el día que a usted le van a poner la prueba, o sea, el día que la va a llevar a la práctica, a usted le dividen todas las pruebas que le van a hacer, se las dividen en el tiempo. Porque usted tiene... ¿Alguien sabe cuántas horas tiene para hacer toda la prueba? Muchas veces, ¿vale? Si usted no aprende a constabilizar, le voy a anotar las dos palabras. ¿Alguien tiene claro cuánto tiempo tiene el día de la realización de la prueba para hacerla toda la prueba? Nueve horas. ¿Tiene alrededor de...? ¿Listos? Tiene nueve horas. ¿Listo? O sea, ¿usted puede terminar antes? ¿Ok? Yo, mi recomendación allí saliéndome... No saliéndome, no. Dándole tips. Dándole tips. Es que no, no, ojalá no me salgan. Tómese el tiempo. Pero bueno, eso ya es otro paseo. Son como... Como trucos. Pero bueno, ahí se los voy dando. Bueno, entonces, según esto, según esto, miren cómo les dividieron la prueba. ¡Ay! ¿Ustedes ven mi pantalla? Ok. Sí. Sí. Ok, vale, perfecto. Entonces, miren. Dice... Ok, ¿dónde estamos? Ok, ya estamos en la... Ok, dice... En la primera sesión, listo, de las primeras cuatro horas y media, tienen las 41 preguntas que corresponden a lectura crítica, ¿vale? Y tienen, digamos, un tiempo promedio. ¿Alguien sabe cuánto es el tiempo promedio que tienen para realizar cada pregunta? ¿Dos minutos? Exacto. ¿Dos minutos y medio? No, no, los medios ni los cuenten. Solo eso es como dos minutos como con diez, algo así. O sea, que mejor, mi consejo aquí como aplicando la informalidad del asunto, es que cuenten solamente con dos minutos, ¿sí? Porque usted se para el baño, usted se mastica el chicle, usted toma agüita, que ojalá lleven agua. Independiente del clima en el que se ubiquen, el agua es supremamente importante para que les entre agua, para que les entre oxígeno al cerebro, y si le entra oxígeno al cerebro, no le da sueño. Y un enemigo de la prueba en ese momento es el sueño. Un aliado de la prueba el día anterior es dormir. ¿Oyeran? ¿Sabían eso? ¿Les habían dicho? Sí, sí, señora. ¿Qué les habían dicho? Cuenten, cuéntenme, ¿qué les habían dicho de dormir? Oye, ¿hay que dormir ocho horas o más? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pero les dijeron para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para tener más energía. Un buen punto, obvio. O sea, descansado. Ok, para que el cerebro esté más descansado. Para ahí, escuche como para que lo podamos masticar. Ok. Y sí, miren que eso tiene sustento científico, chicos. Y si no me creen, que ojalá no me crean, averigüen. Miren que en la etapa, en el momento del sueño, se realiza lo que se conoce como la consolidación, ¿vale? Del aprendizaje. Entonces, lo que hemos aprendido a lo largo del día, se consolida durante el sueño. Bueno, esto lo retoma hasta la película intensamente. ¿Se la han visto? Ahí se me salió un gallito. Señora. Ok, en la película lo abordan. Para los que se la han visto, para que lo miren desde allí. Y los que no, es una invitación súper buena a la película y aborda, digamos, la importancia del sueño. Nuestro cerebro no es que esté realmente descansando cuando estamos dormidos. Él sigue trabajando y entra en la etapa que se conoce como la consolidación. Entonces, lo que estudiamos en una buena jornada, o sea, lo que usted estudie, por ejemplo, ahorita. Digamos, nos terminamos a las cuatro, guantecito de las cuatro. Y usted se acuesta a dormir, ¿vale? En esa jornada de sueño, el conocimiento como que se consolida, no, se consolida. Es allí cuando empiezan a trabajar nuestras neuronas para ver dónde va a clasificar esa información. Si va para la información importante o para la que no. Conclusión, chicos. Día antes, sus ocho horitas de sueño, descansado, buena alimentación. Ok. Bueno. Entonces, miren que tenemos 41 preguntas en promedio, dos minutos por pregunta. Ok. Bueno, chicos, debo meterle el acelerador porque yo me pongo a charlar y se nos va a ir el tiempo. Dice, entonces, ¿alguien sabe, alguien sabe cómo surge la prueba de lectura crítica en la prueba SABER 11? En el examen SABER 11. A ver, me explico. Por ejemplo, yo presenté el ICFES en el 2001. Sí, mi ICFES es del 2001, cuando yo estaba en el colegio. Y en el año 2000, yo me acuerdo de haber escuchado, pues, toda la discusión porque cambiaron el ICFES. En el año 2000, el ICFES cambió. O sea, a las personas que aplicaron hasta 1999, el ICFES tenía unas características. Pero en el año 2000, cambió. Por ejemplo, ¿listo? Y luego, luego, otro cambio que le ha sido la prueba, le introducen una prueba que se llama lectura crítica. ¿Cómo surge? ¿De dónde sale? ¿Quién sabe? Doy pistas. Se juntaron dos materias. Hola, ¿me escuchan? En el chat, una... Ok. Mariana Alejandra dice que... Dicen que había una opción de escribir algo como el pensamiento. Mariana Pérez, español y filosofía. Ok, muy bien. Sí, señor. Contexto filosófico. Muchas gracias, Marta. Sí, decía María Alejandra que, digamos que, en los textos que estuve revisando, que fueron del ICFES, ¿no? Decían que el ICFES se dio cuenta, o sea, miren lo que acabo de decir. ¿Cuál fuente? Profesora, ¿de dónde sacó lo que está diciendo? De la fuente, de una fuente llamada ICFES. Entonces, según el ICFES, la prueba como se estaba realizando antes del año 2000, no lograba, digamos, como tener un espacio para evaluar como la estructura del pensamiento. O, digamos, en otros términos más sencillos, la prueba como estaba diseñada se suponía que apelaba mucho al uso de la memoria. O sea, antes del 99 se suponía que la prueba era muy, apelaba mucho a preguntas como ¿qué es tal cosa? Cuando a uno le preguntan ¿qué es X? es una pregunta donde puede, digamos, apelar a la memoria. Ok. Pero luego hay un cambio, pues, ahí como en el enfoque como tal de la prueba y juntan dos asignaturas. Y juntaron, en este caso, nos decía Mariana Pérez, que juntaron el área de español y juntaron el área de filosofía. Sí, señora. Entonces, ¿cómo surge lectura crítica? O sea que, cuando hablamos de lectura crítica, estamos hablando de un tipo de lectura, nos decían por ahí. Y cuando hablamos de lectura crítica en la prueba saber, estamos hablando de un tipo de prueba, de un tipo de prueba. O sea, así como existe la de matemática, la de ciencias naturales, la de competencias ciudadanas, etcétera. O sea, existe una que se llama lectura crítica y en esa prueba de lectura crítica le evalúan a uno competencias y contenidos de dos áreas, español y filosofía. O sea, ¿ya sabían eso? O sea, ¿ya sabían eso? O sea, si ustedes agachan la manito para yo no confundirme. Bueno, perfecto. Listo, sigo acá. Se mueve el chat. Marta, ¿me ayudas con qué escribieron por allí? María Ana Alejandra, solo hay una respuesta correcta. Ok, vale. No sé a qué se refería, pero lo siento. Solo hay una respuesta correcta. Solo hay, ok. Ah, bueno. Ah, ya entendí, ya entendí. María Alejandra, María Alejandra. Listo, en la prueba, digamos que en los cambios, digamos que se le ha hecho la prueba. María Alejandra nos dice, ah, bueno, y estas pruebas, estas nuevas pruebas, hablan de una opción de respuesta correcta. Ah, claro, uno de los cambios tiene que ver con eso. Ok, dice, porque la filosofía teníamos diferentes pensamientos, claro. Claro, eso es muy interesante lo que acabas de decir allí. Y con eso me voy a detener unos minutos, no unos minutos, no un poquito de tiempo. Dice, es que lo que pasa es esto. ¿Por qué, digamos, la filosofía es tan importante que se siga enseñando en las aulas de clase? Ustedes, ¿qué dicen? ¿Por qué es importante seguir enseñando filosofía en las aulas de clase? ¿Los escucho? Porque nos da otra perspectiva acerca de todas las cosas, como lo es la verdad. Muy bien, muy bien, me gusta eso. Pero que... Señor... Jenny, escucho. Ah, bueno. La filosofía dicen que es la ciencia del saber, ¿cierto? Por eso es que cuando uno hace preguntas de cualquier tipo, uno está filosofando. Por eso es que el lenguaje, ¿cierto? Y la filosofía se llevan muy entrelazado de las manos, porque al momento de uno tener esas preguntas existenciales, nosotros vamos a estar indagando, y podemos buscar también a través de libros, a través de textos, y ahí se os comenta la lectura, el saber y el comprender las cosas. Jenny, de ese aporte tan interesante que has hecho, me quedo con la palabra indagación. ¿Qué hace, digamos, que, por ejemplo, ante la pregunta ¿qué es la justicia? Que es una pregunta claramente de contenido filosófico, digamos, ¿dónde está la actitud filosófica? La indagación, si hay una búsqueda, ¿vale? Si uno se queda con la primera respuesta, que le dan a uno en clase o que leyó por ahí en alguna red social, eso es lo más antifilosófico posible, porque la filosofía, por allí me decían ahora una ciencia, yo le agregaría es más bien una actitud, una actividad, y consiste en la indagación, en la búsqueda, en la investigación. Y las clases de filosofía nos ayudan mucho que tengamos distintas perspectivas, por ahí me decía alguien de la verdad, una de ellas es, la filosofía nos ayuda, digamos, a comprender que difícilmente existe una sola verdad. Nada más vamos a encontrar, cuando hacemos el estudio de la filosofía, nos encontramos como distintos filósofos, desde distintas corrientes filosóficas, desde distintos momentos históricos, van a decir qué es la verdad. O sea, ante tantas posibles definiciones de lo que es verdad, eso nos, digamos que nos pone ante una realidad, nos pone ante la imposibilidad de acceder a una sola. Ok. Doña Marta, la escuchamos, adelante. Hay varios. Sí, Marta. María Alejandra, porque en filosofía tenemos diferentes pensamientos. Jenny Díaz, la filosofía es la ciencia del saber. María Alejandra, la vida. María Camila, mejora el nivel del conocimiento. Ingrid Vanessa, nos ayuda a interpretar mejor las cosas, verlas de una forma más profunda. Heidi Cortés, es una área multidisciplinar. María Alejandra, y también ayuda en la decisión en nuestras vidas. Caterina Ardila, la filosofía viene del pensamiento mítico, arracional, una materia fundamental y que la quieren acabar. María Alejandra, en lo crítico. Laura García, nos enseña de pensar de diferente forma con la ayuda de la historia. Natalia Mendoza, dejemos de ser conformistas con lo que queremos saber. María Alejandra, es como unificar diferentes ideas de pensamientos. Alejandra, se basa en hacer preguntas y no buscar tantas soluciones. Paula, que rompamos argumentos para crear otros. María Alejandra, que luego se llega a una conclusión. Joan, es la que nos hace pensar de diferentes maneras. Excelente. No, esta clase es excelente. O sea, creo que, ¿para qué sirve? O sea, si alguien hubiera preguntado, ¿para qué sirve la filosofía? Todo eso que ustedes han escrito por el chat y que nuestra compañera nos acaba de leer, apuntan a responder eso. O sea, ¿para qué la clase de filosofía? Para todo. ¿Listo? Para todo lo que hemos mencionado. O sea, la filosofía más que nunca está llamada, digamos, a ayudarnos a responder estas preguntas existenciales, que también las podemos llamar las preguntas fundamentales, de las que se van a desprender muchas más. Yo voy a volver a mi presentación. En un momento volvemos a leer el chat, ¿vale? Bueno, entonces, yo aquí les tenía, listo, por ahí lo decían ustedes. Se fusiona en el 2014 la prueba de lenguaje y filosofía. O sea, ¿qué? Cuando hablamos de lectura crítica en el ICFES, ¿sí? O sea, lectura crítica tiene otros múltiples significados, pero cuando hablamos de lectura crítica en el ICFES estamos hablando de una prueba, o sea, en términos mucho más sencillos de un examen que está compuesto de competencias y contenidos del área de lenguaje y competencias y contenidos del área de filosofía. Bueno, yo no, yo no, mi presentación fue muy breve e igualmente va a ser así en este momento. Mi nombre es Heidi Molina, yo soy licenciada en filosofía, les estoy hablando desde Cali y, pues, obviamente no, obviamente no. Mi énfasis en estos espacios que pretendo seguir teniendo con ustedes, pues, era ayudarles a adquirir herramientas en el área de filosofía, ¿vale? También tengo, digamos, como experiencia y conocimiento en competencias ciudadanas, o sea, que si por allí la situación nos lleva, también les puedo como ayudar y ustedes también me pueden ayudar porque esto está súper interesante, esta clase con personas de tantos lugares de nuestro país, ¿vale? Entonces, dice que sí, que efectivamente que en el año 2000 las cambiaron y a eso le vamos a llamar una reestructuración. Bueno. Chicos, pregunto algo, cuando yo muevo mi cursor, ¿ustedes lo ven? O sea, ¿ustedes ven cómo yo selecciono? ¿Sí? No, señora. No. ¿No ven nada? ¿No ven que yo muevo algo? No, señora. Ah. Bueno, voy a quitar, voy a quitar cámara, solamente me estaba, me emocioné mucho cuando leí todo lo del chat, ¿vale? Y puse cámara por eso. Cierro acá y vuelvo acá. Bueno, entonces, lo siento, pensé que podían ver cuando yo movía. Entonces, voy a ir haciendo así. Quiero que nos concentremos en la palabra reestructuradas. Entonces, ¿qué significará reestructurar? Cuando uno reestructura algo, ¿en qué consiste reestructurar? Volver a armar o innovar. Reformar. Modificar. Ok. Modificar. Pero, ¿y en términos prácticos? En términos prácticos era cambiar o modificar. ¿Qué? Reformar. Ah, bueno, les pongo un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Ah, por ahí ya me dieron una pista que me gustó mucho. Algo que ya existe. Perdón, ¿escuchó a la última persona? El chico que me estaba hablando. Que básicamente es modificar algo que ya existe. Sí, modificar algo que ya existe. ¿Ven? O sea, reestructurar no es como cambiar del todo. O sea, porque eso ya sería como derribar, ¿sí? O cambiar todo. No. No están diciendo es que las reestructuraron. Pero, ¿qué fue lo que le cambiaron? O sea, ¿le cambiaron la pintura o qué fue lo que le cambiaron? Pensemos que la prueba es un edificio. Exacto. Vamos a pensar que la prueba es un edificio. ¿Sí? La prueba es un edificio. Todo el examen ICFES es un edificio. Y en el año 2000 nos dicen que lo reestructuraron. O sea, que le hicieron modificaciones en su estructura. O sea, no solamente le hicieron modificaciones por fuera. No. Le cambiaron la una vaina tan seria como la estructura. O sea, cambiarle el edificio. Por ejemplo, aquí hace unos años en Cali, no me pregunten hace cuánto porque no me acuerdo, pero hace unos años hubo un sismo y varios edificios presentaron fallas. Uno de ellos es la clínica Farallones de Cali. Y a esta clínica le tuvieron que hacer una reestructuración. Entonces, le tuvieron que hacer unos cambios en su estructura para hacerla mucho más fuerte. ¿Sí? O sea, que son cambios, ¿ustedes qué dirán? ¿Mayores o menores? Mayores. Mayores. Exacto. Tocarla en todo lo que sea reestructurar. A ver, cuando ustedes escuchen la palabra reestructurar, no es derrumbar del todo, sino que es cambiar, pero un cambio serio. O sea, es nada más y nada menos que se van a meter con la estructura. ¿Listo? Entonces, reestructuraron la prueba. Y dijeron, bueno, vea, vamos a concentrarnos en cinco competencias. Esas son las que ustedes encuentran en ese momento en pantalla. O sea, que yo me imagino que ustedes ya han ido a varias clases, ¿cierto? Levanten la manito a los que, esta es su primera clase de predices al barrio. Levanten la mano a los que están de primera vez de predices al barrio. Oh, hay varios, hay varios. Pero al parecer hay bastante gente que ya viene de otros espacios. Bueno, qué chévere. Entonces, listo. No quiero, digamos, como detenerme en estas explicaciones tan de la prueba. Pero, si el tiempo nos lo permite, volveremos sobre ellas, ¿vale? No es tan, 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 tan importante para mi opinión. Igual esta presentación se las puedo compartir. Eso, bueno, sobre eso no hay ningún... Listo. Y otro de los cambios que ocurrieron a partir del año 2000 y concretamente desde el 2014, va a ser que van a decir, veas, que existen tres niveles de lectura. O sea, van a decir, para el ICFES existen tres niveles de lectura. ¿Listo? Y los tres niveles de lecturas, perdón, los tres niveles de lectura serán literal, inferencial y crítico. ¿Listo? Que era lo que estábamos hablando hace un momento con la compañera que nos hablaba de los tipos de lectura. Muy bien. Ok. Bueno, entonces, chicos, ¿será que a uno...? No. ¿Será que...? Les pregunto como a los que ya han escuchado por ahí, que ya han estado en PREICFES o han estado en otros espacios. En la prueba de lectura crítica, le preguntan a los estudiantes sobre teorías particulares de filosofía o cómo es que han escuchado que le preguntan a uno en filosofía. O sea, cómo le preguntan a uno de filosofía en la prueba que no se llama de filosofía, sino que llama de lectura crítica. ¿Qué han escuchado? Pues te da como... ¿Qué quiso decir? No, perdón, perdón. Perdón, perdón. Vamos a darle, vamos a darle orden, porque, ay, lo siento, lo siento, pero es culpa mía. Es responsabilidad mía. Vamos a enumerarlos, ¿listo? Agachen manito, agachen manito todos. Y nos vamos a organizar para dar la palabra. Ok. Listo. Una persona. ¿Quién habla? Que en su desarrollo se dan argumentos lógicos y uso de metáfora y que su validez se mide con la coherencia de sus argumentos. Claro. En el ICFES pregunta, más que todo es como, ¿qué interpretación se tiene sobre el autor y sobre el mensaje que él quiere dar? Sobre el mensaje que en este caso el filósofo quiere dar. Sí, muy válido. Muy válido, no, muy interesante tu aporte. ¿Qué decía, Andrea? Le dan como el escenario y la forma de pensar de un escritor o filósofo y te piden reflexionar sobre el texto y ver si estás de acuerdo o no. Sí, señores y señoritas. ¿Y por qué esto es así, profe? ¿Por qué decidieron? ¿Por qué decidieron? Lizeth, adelante. Pues yo me he dado cuenta que algunas veces, más que todo, o sea, es aparte de hacer como textos, también estos se hacen preguntas por medio de infografías o cómics y así. Ah, muy bien, muy interesante. Lizeth, de lo que estás hablando son de los tipos de texto que se van a usar en la prueba de filosofía. Muy bien. Claro, chicos, ustedes la tienen súper clara las personas que acaban de participar. Digamos que la filosofía, su fuerte, porque no voy a decir que no es importante, claro que la historia de la filosofía es importante y es muy interesante. A mí me gusta mucho la historia de la filosofía, o sea, estudiar la historia de cómo va ocurriendo la filosofía. Eso es muy interesante. Pero no es lo único a lo que se debe dedicar la filosofía, o sea, no es lo más importante. Es decir, Lizeth consideró que no es tan importante que usted almacene en su memoria qué dijo Sócrates, qué dijo Hegel, o qué dijo X otro autor, ¿vale? Lo importante es la... Uy, me hubo como un ecofeo. Lo importante es la habilidad, ¿listo? Lo que se logra con el estudio de la filosofía. Por ejemplo, una de las cosas que uno logra con el estudio de la filosofía es evitar, digamos, el dogmatismo, ¿sí? ¿Alguien podría explicarnos qué significaría el dogmatismo? ¿Qué entendemos por dogmatismo? Como algo que no puede ser explicado. ¿Explicado o...? El dogmatismo es una especie de reglas que se forman a través de una línea de pensamiento que sigue en varias más? El dogmatismo, aparte de eso, es que las personas que son dogmáticas no les gustan que discutan sus afirmaciones o cosas así. O sea, sí, lo que acabas de decir va muy de la mano con lo que el compañero que intervino ahora mencionaba. O sea, pareciera que van en contravía, pero para nada. Porque tiene que ver con que en esta perspectiva, la crítica, o sea, lo contrario al dogma sería la crítica. Pensémoslo como en uno igual, mucho más coloquial, el enemigo, el dogma, la crítica. Porque lo hablaban como de esas normas, ¿listo? O sea, ¿qué debemos evitar de cierta manera? Y aquí me estoy metiendo en camisa de un sebala al decir, pero la voy a decir, voy a decir, voy a hacerlo como afirmación. Es necesario evitar el dogmatismo y eso logra, eso se logra a través de la lectura crítica. Cuando yo puedo asumir una postura crítica frente a un dogma, porque es, yo puedo estudiar el dogma, o yo puedo creer en el dogma, ¿sí? Pero eso no debe, digamos, condicionar la actitud crítica. Me explico. Que yo, digamos, crea o simpatice con cierta fe no significa que yo no pueda, digamos, asumir una postura crítica frente al dogma de esa denominación o de esa iglesia o ese conjunto de creencias, ¿vale? Por ejemplo, no significa que porque yo sea del islam no pueda asumir una postura crítica frente a, digamos, conductas machistas que se puedan generar, que se puedan generar, mire lo acabo de decir, derivadas del islam. ¿Vale? Ok. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes, hasta allí. ¿No entendiste qué? Mi corazón, repite. Que es lo del dogmatismo. Bueno, ok. O sea, en ciencia no lo entendí. Qué pena. Listo. Voy a contestarlo así. Voy a contestarlo así. En el, para uno, profesora, ¿cómo hace para que le vaya bien en el ICHES? Dígame así, como cortico. Dígame bien facilito, ¿cómo hace uno para que le vaya bien en el ICHES? Bueno, y en la prueba de filosofía, ¿no? En la prueba de filosofía. La prueba de filosofía, si bien no pregunta sobre lo que dijo X filósofo, ¿sí? Sí hay que tener ciertos conceptos básicos claros. Por eso la pregunta de la compañera que acaba de decir, profe, yo no tengo claro muy bien qué es dogmatismo, es muy apropiada. Porque uno, para la prueba de lectura crítica, debería ir claro, debería llegar claro, debería, perdón, llevar claro el concepto de dogmatismo al ICHES, porque la palabra sí o sí le sale. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de dogma, ustedes entienden que eso es un espacio de filosofía, en su lógica misma, aquí no hablamos de verdades, sencillamente estamos generando un espacio de discusión. ¿Listo? Y estamos discutiendo en torno al concepto de dogma. Bueno, vale. Vamos a hablar, por ejemplo, del dogma cristiano. Y cuando hablamos del dogma cristiano, estamos hablando de todo ese conjunto de creencias, de normas que conforman lo que llamamos el cristianismo. O sea que ese conjunto de normas prácticas creencias se le llama dogma. O sea que una persona que se denomina o se autodenomina cristiana es una persona que está de acuerdo con el dogma cristiano. Es decir, con el conjunto de normas, prácticas, costumbres que constituyen el dogma. ¿Por qué llegó el dogma a esta clase si estábamos hablando de filosofía y de lectura crítica? Porque hablamos ahora, la filosofía ayuda, digamos, a hacerle contrapeso al pensamiento dogmático. Es decir, no podemos sencillamente vivir bajo el dogma y no cuestionar, por ejemplo, lo que dice la iglesia católica, que es parte de lo que ocurre o es parte del fenómeno que ocurre durante la edad media, donde el dogma era incuestionable. ¿Sí? Para el caso de un niño, ¿él puede cuestionar a sus padres o sería dogma? Pues bueno, si exacerbamos el concepto, podríamos comparar, más bien como analogía, Fabio. No sé si allí me aplique la palabra, dogma, no creo, ante el concepto de familia, pero sí sirve como analogía para, para entender que, que existen unas normas y maneras de ser al interior de cada familia, y uno las debe respetar, ¿no? Pues si quiere vivir ahí, ¿no? Esa es la otra. Si no quiere vivir ahí, bueno, pues eso ya es otro paseo. Ok. Listo. Pregunta, chicos, intervengan. Profe, han escrito por el chat. Vale, adelante, Marta. Le, me ayuda. Leonardo, dogmatismo es una actitud de personas que no admiten que las contradigan, que las contradigan, perdón. María Alejandra, exacto, ejemplo, como la religión, o la política, bueno. María Alejandra, sí, porque muchos dicen, esto es correcto y ya, porque yo lo digo, estas son las personas dogmáticas. Caterin, esos textos es como del más difícil al más complejo, Cantillo, o sea, son sabios en su propia opinión, Leonardo, exacto, María Alejandra, ejemplo, tú dices, tú dices mi religión es correcta y ya, y por tanto no acepta más pensamiento, María Alejandra, eso es dogmatismo, podríamos decirse un pensamiento cerrado, Cantillo, sí, con su doctrina respecto a una religión, María Alejandra, muchos padres siempre obligan a sus hijos a seguir sus religiones, pero ellos quieren pertenecer a esto, Cantillo, sí, no respetando el derecho a la libre opinión. Excelente, excelente, o sea, creo que hemos cerrado todo, vamos a usar los comentarios que acabas de leer del chat, los vamos a usar a manera de conclusión, ante la pregunta de la compañera, ¿vale? Muchas gracias a todos los que participaron por el chat, escucho. Pero es una pregunta, o sea, bueno, referente a lo que dice mi compañero, ¿uno puede estar ligado al dogma, digamos, de la familia, de estar en esa casa, por llamarlo así? ¿Cómo, cómo fue, cómo fue? O sea, digamos, yo vivo en una familia y mi familia es muy dogmática, ¿sí? O sea, muy, se cierra otros pensamientos, entonces a mí me toca seguir ese dogma hasta que pueda salir de allí. Bueno, pues, es que por eso decía que no quería utilizar la palabra dogma en ese contexto, en el contexto familiar, pero te lo voy a poner en términos prácticos, ¿vale? Te lo voy a poner en términos, como estamos hablando de creencias, tú no estás llamada o obligada a creer en lo que otros te obligan a creer. Digamos, tú estarías, digamos, llamada a obedecer las normas que se imponen en el marco de tu familia, pero difícilmente a uno la familia te puede imponer el conjunto de creencias, porque el pensamiento es como, lo voy a llamar así, o sea, piensa como es tu espacio privado. Difícilmente alguien puede tener ese poder, ¿vale? Aunque, ¿por qué me acabo de reír? Discúlpenme, porque miren la imagen que estoy colocando, estoy colocando la portada de un libro, donde habla de que el discurso es poder prácticamente, como la influencia es poder, como, sí, el discurso de otras personas me puede influenciar de la manera como yo pienso, eso puede llegar a pasar, lo importante es asumir una postura crítica, y de la forma como lo estás planteando, ya pareciera que tienes la disposición crítica. Pero bueno, quiero cerrar eso para avanzar, no porque no sea interesante, sino porque me estás llevando a un escenario muy práctico, ¿vale? Vale, dice, el asunto, chicos, es que hay un lingüista, listo, que se llama el señor Teumbandik, alguien, bueno, no, no voy a preguntar, mayores cosas, el asunto es que este es un señor, él es un lingüista, ¿alguien sabe a qué se dedican los lingüistas? ¿A qué? ¿Alguien sabe? Estudian la lengua, estudian la lengua, sí, o estudian la lengua, y que él estudiarán a la lengua. Tu forma y estructura. Pero venga, ¿será a la lengua en sí como órgano? ¿O a cuál lengua? Me perdí. Escritura. Lenguaje. 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 Muy bien. Esa no es una aclaración. No, hay que explicar lo obvio, ¿sí? Listo. Y no, aquí no estamos hablando como tal de, de que este señor abre la lengua como órgano que tengo en la boca metido, no. ¿Listo? Estamos hablando como lenguaje. Vale, entonces, él es un lingüista, y este señor aparece aquí en esta clase, porque él es un teórico en los que se basó la prueba ICFES para su reestructuración. Recuerde que lo cambiaron, o sea, que ahí hubo un cambio en esta prueba. Y cuando la cambiaron, pues tenían que partir de alguien, ¿no? Eso no puede uno decir, no, venga, cambiémosla y basémonos, pues, en lo que yo digo. Eso no es así como tan fácil. Entonces, lo que uno, o lo que se hace, digamos, en una investigación seria, es partir de un referente teórico. Y en este caso, Teumbandeck será este referente teórico en el que se va a basar la prueba SABER. ¿Listo? Y uno, digamos, de los grandes, uno de los aportes, ¿no? O sea, no vamos a reducir todo el aporte de este lingüista a esta diapositiva, sino que vamos a decir, uno de los aportes más significativos, no, uno de los aportes que le hace, a la prueba, ¿vale? Uno de los aportes va a decir, vea, es que para uno analizar un texto, o sea, para uno decir que analizó un texto, uno tiene que analizar como, como tres estructuras. O sea, es como si el texto tuviera tres estructuras. ¿Listo? Tiene una micro, tiene una macro, y tiene una superestructura. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Vamos a pensar que un texto, o sea, una lectura, un cómic, ¿listo? Una infografía, etcétera. Es un edificio. Vamos a pensar que es un edificio. Y este edificio, este edificio, tiene una microestructura, tiene una macroestructura, y tiene una superestructura. Podríamos decir, por ejemplo, las superestructuras serán como los cimientos. ¿Vale? Ok. Ya, por ejemplo, la macroestructura, entrarán, por ejemplo, las columnas, las vigas, bueno, yo no es que sepa de construcción, y estoy aquí colocando ejemplos de este tipo. Y tendremos ya la microestructura, que sería, por ejemplo, que si la ventanería, que si las puertas, qué sé yo. Ok. O sea, tenemos que el texto es un edificio, y que un texto está compuesto de tres estructuras. Chicos, ¿quién me ayuda a leer microestructura? Microstructura, la red. Listo, adelante, la red. Ok, la red de proposiciones interconectadas. Ok. La red de proposiciones interconectadas. Listo. ¿Alguien nos podría decir, ¿eso a qué le suena? Profesora, yo creo que ahí dice tal cosa. ¿Cómo lo traducimos a un lenguaje sencillo, de un estudiante de décimo y once? Eso acabamos de leer. Entender cómo se unen las ideas en el texto. Y las ideas, sí, ¿cómo se van a unir las ideas en el texto? ¿Y eso para qué es importante? Para que la idea lleve a otra. ¿Para qué? ¿Para qué, perdón? Para que una idea lleve a otra. Claro, porque si yo no, o sea, si yo no comprendo la idea anterior, no voy a entender cómo llegué a esta. ¿Sí? O sea, por ejemplo, cuando uno... ¿Qué configura todo el texto? Y en lo básico, exacto. O sea, es... Es esa parte más... Es comprender, por ejemplo, qué significa una palabra al lado de la otra. Si lo quieren ver así. Y cómo la idea anterior se relaciona con la otra. Esa es la microestructura. ¿Sí? Entonces tenemos, cuando yo tengo un texto, yo debo entender qué significa una palabra al lado de la otra. ¿Qué significa una idea al lado de la otra? Y a eso, y a eso que... A ese pegamento de ideas, ese pegamento, la compañera le acaba de tener un... Le trajo un nombre de la clase de lenguaje y le dijo cohesión. El pegamento. Ese pegamento, ¿listo? Se llama cohesión. Pero si... Profesora, ¿qué es microestructura? Poder entender... Por ejemplo, la microestructura es que usted pueda entender que la palabra... ¿Qué significa la palabra... ¿Qué significa red al lado de la palabra proposiciones? Eso es la microestructura. O sea, para uno poder entender un texto, tiene que primero saber hacer esto. Por eso cuando uno está empezando a leer, un niño, digamos, voy a inventar, de tres años, no puede hacer el análisis de la microestructura del texto, porque es un... Si sabe leer, supongamos, no sabe leer, me imagino, los tres años, ¿listo? No tiene la capacidad de poder comprender qué significa esto al lado de esto. Poder comprender esta vaina tan sencilla, le llamamos microestructura. ¿Listo? Profesora, preguntas, espérate, espérate, expliquemos, macro y superestructura, y tal vez con la explicación de los tres, se nos aclaran las dudas, y allí nos hacemos una ronda de preguntas. ¿Listo? Ok. Entonces dice, ¿quién me ayuda a leer macroestructura? Macroestructura, es la representación semántica global del texto, producto de la transformación de la microestructura, en un conjunto de preposiciones, de proposiciones de mayor jerarquía, macro proposiciones, que contienen el tema del texto. Eso al parecer, disculpenme, pues yo intento como hacer jocosa la cosa, al parecer está escrito en un lenguaje muy elaborado. ¿Cómo lo ponemos en un lenguaje más sencillo para un estudiante de décimo y once que quiere comprender que es macroestructura? Es un contenido general del texto, un contenido global del texto. Entender las ideas principales. Entender, ok, entender las ideas principales, y lo que la otra chica que fue, repíteme, que es que de ahí yo... El contenido general o global del texto. Y el contenido global del texto. O sea que, una persona que es capaz de hacer el análisis de la macroestructura, o sea, por ejemplo, si usted quiere saber, profesora, yo quiero saber si yo sé hacer eso. Ok. Si usted es capaz de saber qué significa esto, pegado a esto, y cuando usted es capaz de juntar todas las preposiciones que están en este párrafo, cuando usted es capaz de juntarlas y comprender la idea general de este párrafo, si usted es capaz de comprender la idea general de este párrafo, usted comprende la macroestructura. Pero miren lo que voy a decir, chicos, atentos, no se despeguen de la pantalla. Es decir, que si usted es capaz de comprender la macroestructura, obviamente usted es capaz de comprender la microestructura. O sea que uno no puede llegar a la macroestructura si no comprende la micro. En términos sencillos, usted no puede entender qué dice el texto si usted no entendió las palabras. Bueno. Ok. Listo. ¿Quién me ayuda a leer superestructura? Es el conjunto de estructuras semánticas globales que le confieren a cada tipo de texto su carácter diferenciador. De acuerdo con Kintz y Van Tij. Ok, sí. Allí era lo que les decía ahora. Recuerden que estas definiciones que acabamos de trabajar no son definiciones mías. No. Son definiciones de este teórico. ¿Y por qué es que era de ese señor? Porque ese es el referente teórico en el que se basa supuestamente el ICTES para hacer los cambios de la prueba. Por eso es que lo estamos leyendo a él. ¿Listo? Entonces, nos acaban de leer la superestructura. A ver, si la micro es como entender lo que significa una palabra o una idea al lado de la otra. Tipo de texto. Entonces, cuando uno comprende la superestructura, ¿qué es lo que es capaz de hacer esa persona? Ahora sí, contéstame. Esa es la respuesta correcta. Dale. Tipo de texto. O sea, cuando usted ya es tan capaz de que usted le llegue y dice, ah, profesora, eso es un texto informativo. Cuando usted uno lo lee y usted dice, no, y eso es un texto argumentativo. O sea, como usted tiene la capacidad de ya pillarse de qué tipo es el texto, usted ya sabe la superestructura. O sea, es como si usted ya está en esa capacidad de observador y usted dice, ya no solamente lo que dice el texto, sino que usted ya dice lo que el texto es. Cuando usted ya es capaz de decir lo que el texto es, repito, usted ya comprende la superestructura del texto. Como usted se lee, digamos, el libro y dice, ah, eso es una novela. Ah, eso es un poema. Ah, eso es una infografía. Usted comprendió la superestructura. Pero yo me imagino, porque a mí me ha pasado, discúlpenme si no les ha pasado, pero que uno termina de leer y uno, venga ahí, ah, no, venga, pongámoslo con el cine. De pronto que me ha pasado más, que uno termina de ver una película y uno, bueno, pero eso era ficción o eso era un drama o eso era qué. O sea, no me le pude, no le pude identificar la superestructura. O sea, ¿vale? Probablemente entendí los diálogos, claro, entendí los diálogos, entendía como de qué iba la película. Claro, yo podría decirles que la película era sobre un señor que estaba en la playa y que quería un viaje, o qué, qué sé yo. Pero cuando me preguntan, bueno, ¿y la película qué? No, yo no tengo ni idea. O sea, llegué hasta micro y macro. La micro y la macro van de la mano, difícilmente, no, difícilmente no. Imposible llegar de la, pasar a la macro sin haber pasado por la micro. Y la superestructura, me decían por el chat. Marta, ¿me ayudas a leer el chat? Que por ahí se mueve muy bueno el tema. María Alejandra, cuestión. María Alejandra, las macro proposiciones, el tema. María Alejandra, tipo de texto, la función que cumple el texto. ¿Cómo se identifica? Así superficialmente. Lizly, explícame la pregunta, por favor. ¿A qué te refieres? O pónmela en contexto para yo... ¿Hola? ¿Lizly, me escuchas? Bueno. Ok, supongo que se refiere a que cómo se identifica... Ok, ah, listo. Josman, pues supongo que se refiere a cómo se identifica. O sea, me está preguntando, bueno, profe, ¿cuáles serían, digamos, esas herramientas para identificar un tipo de texto? Lo más sencillo, voy a decir una cosa, voy a dar un tip, o sea, como un consejo, un truco, pónganlo en esos términos. La mejor forma es que usted llegue clarísimo a LitFest de cuáles son los tipos de texto. Profesora, como así, para acá voy. O sea, la mejor herramienta, desde mi opinión, es mi opinión, aquí no hablamos de verdad, esto es la clase de filosofía, desde mi opinión, la herramienta que les puede servir muchísimo para poder tener la capacidad de identificar y decir, ah, eso es un poema, ah, es un texto argumentativo, es poder, digamos, caracterizar cada uno de los tipos de textos que están contenidos en la prueba. Entonces, por ejemplo, tenemos que, bueno, venga, venga, yo veo que me estaba saltando, no, me fui saltando una diapositiva, listo. Entonces voy a, voy a decir así, para contestar. Es importante que ustedes sepan distinguir un cuento de una novela, una poesía, una canción, una obra de teatro, o se identifique, distinga un cómic de una caricatura, que usted distinga una tabla de un diagrama, de una etiqueta, de una gráfica, de una visión. O sea, es necesario que usted sepa qué es cada uno de estos textos, para usted poder tener las herramientas y decir, ese texto es de tal tipo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sirvió de algo mi explicación? ¿Sí? ¿Es claro, chicos? Sí, señora. Bueno. O alguien no. Mejor dicho, lo que acabo de decir es tan sencillo como esto. Para tener la capacidad de identificar la superestructura de un texto, se tiene que ser un experto en tipología textual. Bueno, profesora, ¿eso qué traduce? No es difícil. Es simplemente práctica. ¿Listo? Es poder distinguir estos tipos de textos. Eso le da las herramientas. Ese es el resultado de la respuesta. Yo digo que después que uno tenga en cuenta las características de cada texto, uno puede identificarla. Exacto. Es que esa es. Vamos a ponerle un ejemplo así. Sí, cuando usted, cuando usted ya conoce las propuestas de cada candidato, cuando conoce las propuestas de cada uno de los candidatos, ¿sí? Es cuando es más fácil votar bien. Si usted no conoce la de algunos, usted sepa que me está votando bien. O sea, ¿qué? Profesora, ¿cómo me voy bien preparado para la prueba de lectura crítica? Bueno, caracterizándole, acaba de decir su compañero, muy bien, cada tipo de texto. O sea, sabiendo características de un poema, características de un cuento, características de una novela, características de un texto argumentativo. Esa es la mejor forma. Listo. Bueno. Y para hacer otro aporte... Adelante. Y para hacer otro aporte, por ejemplo, tened en cuenta que los textos literarios, ahí utilizamos varias figuras literarias como una metáfora, que se utiliza básicamente para transmitir un mensaje que es de carácter, pues, indescible. En los informativos podemos tener en cuenta que, pues, la estructura se da por una introducción, un desarrollo, una conclusión, y que transmite la información de una forma como que más directa, y que aquí no se utilizan las figuras literarias. Y en los filosóficos, que básicamente ahí se tiene en cuenta lo que es la coherencia, los argumentos lógicos. Excelente. Muchas gracias. Listo. Entonces, me voy para mi siguiente diapositiva. Entonces, la prueba reconoce, o parte, parte de la existencia de tres niveles generales de comprensión. ¿Listo? O sea, hay tres niveles, como tres peldaños, que uno, por los que uno pasa para poder decir que comprende un texto, según el lector. ¿Vale? Entonces, hay una primera comprensión que apela a la literalidad del texto. ¿Listo? ¿Quién me ayuda a leer, por fa? Estamos aquí, comprensión literal del texto. Comprensión literal del texto. La o la estudiante identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. Las preguntas de este tipo se enfocan en la información local, microestructural, es decir, contenido en uno o pocos elementos del texto. Una palabra, un enunciado, una frase. Ok. Hay preguntas en la prueba, hay preguntas, ¿listo? Que se van a enfocar a la comprensión literal. Ese tipo de preguntas, este tipo de preguntas, ¿listo? Son, digamos, aquellas que se van a concentrar. Vamos a, les voy a mostrar un ejemplo. Por aquí hay una, por aquí hay una. Por aquí hay una. ¿De acuerdo con el texto con qué propósito el autor introduce? O sea, que, vale. Esta es una pregunta. Ay, perdón, perdón. Esta es una pregunta sobre la que, pues, tengo pensado hablar en este espacio. Es una pregunta liberada por el ICFES, ¿listo? Entiendas. ¿Alguien sabe qué es ese cuento de las preguntas liberadas? Las que muestra para todo el público. O sea, como el ICFES reserva mucho sus preguntas. Entonces, son preguntas que de años atrás saca para que las miren, algo así. Sí, exacto. O sea, son preguntas que han sido empleadas por el ICFES y que ya, digamos, las han usado y deciden, a manera de entrenamiento, liberarlas, darlas a conocer al público. Repito, a manera de entrenamiento. Entonces, esta es una pregunta que cómodamente podría salir en el ICFES. Tal vez en ese, tal vez en otro. ¿Sí? Porque es una pregunta liberada. Y el ICFES tiene un banco de preguntas. Entonces, esta, repito, ya salió en la prueba y puede volver a salir en la prueba. Bueno, entonces, aquí, de acuerdo con el texto, ¿con qué propósito el autor introduce el relato, el anillo de Giggs? O sea, en este texto que vamos a leer, ¿listo? Bastante larguito, ¿listo? Hay un pedazo, hay un fragmento, dos líneas, tres líneas, donde se menciona a este personaje. Aquí, nos estarían, digamos, diciendo que sería, ok, nos estarían haciendo una pregunta enfocada en la comprensión literal del texto. Entonces, ahí lo que uno hace es cuando uno, son ese tipo de preguntas donde uno vuelve y se concentra solamente en un pedacito de renunciado a la pregunta. ¿Sí? Ok. ¿Quién me ayuda a leer Construcción e Interpretación del Sentido del Texto? Hola, hola. La o el estudiante comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Consiste en relacionar los elementos del texto o de diferentes textos. Desde lo formal como también lo semántico. Por ejemplo, se pide que reconozca qué partes operan como introducción, conclusión, etc. Que reconozca un buen resumen, que identifique la tesis en un ensayo, los argumentos y las relaciones lógicas entre estos. Es decir, las preguntas del ICFES que evalúan este nivel de comprensión, ¿a qué le apuntan, chicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué le apuntan estas preguntas? A la interpretación. Y entonces, por ejemplo, ¿qué cosas pregunta? Típicas, típicas de este tipo, perdón, de este nivel de comprensión. La intención del autor. Por ejemplo, preguntaría por la intención, preguntaría, ¿cuál de las siguientes opciones sirve de conclusión? ¿Cuál de las siguientes puede servir como introducción? ¿Cuál de las siguientes puede servir también como conclusión del primer texto? Exacto. O sea, son preguntas, son preguntas que tienen, digamos que nos van a preguntar sobre elementos del texto. ¿Listo? Elementos que van desde lo formal. O sea, formal, entiéndase como el orden de los argumentos, la validez de los argumentos, ¿sí? Pero también lo que decíamos ahorita, sobre qué parte del texto va a funcionar a manera de introducción, cuál va a ser las de cierre, ¿sí? O sea, este tipo de preguntas. Yo tengo otra pregunta. Adelante. ¿En estos tres niveles de comprensión no se tienen cuenta los hechos de valores? Uy, eso es muy interesante. Y, no, y te diría que no. Es mejor... Pero, ¿el juicio de valor de quién, Jesús? Porque recuerda que un texto... Perdón, profe, qué pena. ¿Cómo estás, Heidi? Hola. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Hola, chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Me alegra mucho que esté bastante gente. Veo gente que estuvo los días anteriores con otros profes. Muy bien, gracias por estar, muchachos. A ver, cuando hablas, cuando hablas, Jesús, de juicio de valor, ¿sí? Hay que hacer diferencias exactamente en lo que dice la profe. Los tipos textuales, ¿no? Porque hay tipologías textuales que no involucran el juicio de valor del autor del texto. Porque no se necesita, ¿no? Un juicio, un aspecto científico, pues no hay juicio de valor porque es una información un poco más objetiva. Pero si hablamos de la tipología textual como tal, lógicamente encontramos algunos juicios de valor en textos argumentativos. Llámese columna de opinión e incluso los textos argumentativos filosóficos que dan opinión también. Pero si me hablas de la opinión ya del lector, entonces el lector entraría a ser en la competencia número 3, que es el ejercicio de reflexión. Que es la competencia 3, de la cual es la aproximación al sentido de manera crítica, ¿no? Porque ahí es donde yo hablo con el texto. Yo como lector debo hablar con el texto. Y ahí aparece la metatextualidad, la intertextualidad, que ya es un nivel superior. ¿Sí? ¿Hacia eso se refiere, Jesús? Sí, a eso. Pero también, ¿sabes cómo interpreté la pregunta? Interpreté como, bueno, ¿y mis juicios de valor como estudiante respondiendo el ICFES? Porque esa también puede ser la otra. ¿Ustedes qué opinan? O sea, Jesús, ¿también tu pregunta apuntaba a eso o qué? No, básicamente la posición del autor. Ah, ok, vale, vale. Yo pensé que era que me estabas hablando de... Y bueno, mi juicio de valor. Adelante, profe. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso porque mis prejuicios o mis preconceptos no deben estar por encima del texto. Exacto. O sea, el texto debe bastarse a sí mismo. Correcto. O sea, yo estoy con el texto. Es lo que me dice el texto. Si el texto me dice que Duque es bueno y le preguntan que el texto dice que Duque es bueno, usted contesta que Duque es bueno. ¿Listo? Así usted piense otra cosa. Pero ahí dice que Duque es bueno. Ya, listo. ¿Cierto? Pero mi prejuicio de valor anterior al texto o mis prejuicios o mis preconceptos deben estar en cierto o al principio de la lectura aparte. ¿Listo, profe? Muy interesante esto. Muy interesante. Una clase muy interesante. Bueno, entonces recuerden que en esta diapositiva estamos hablando de que esta prueba reconoce que existen tres niveles de comprensión lectora. Niveles. O sea, que serían como una escalera. Vamos a pensar que es como una escalera. Entonces tenemos, este es el punto, escalera número uno, escalera número dos, escalera número tres. Entonces tenemos, en el tercer nivel tenemos la aproximación al sentido de manera crítica. ¿Quién me ayuda a leer? El estudiante reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. Supone las dos anteriores. Aproxime al texto de una manera crítica, considerándolo desde distintas perspectivas. Se pide, por ejemplo, que establezca la validez de argumentos, que identifique estrategias retóricas y argumentativas y que advierta presupuestos y derivificaciones. Bueno, entonces, de estas tres, digamos, bueno, no voy a preguntar, ¿cuál será, digamos, la más compleja de las tres? ¿Cuál de los tres niveles, digamos, que tendría más complejidad? Porque cada uno en sí es complejo. Recuerden que al inicio de este espacio hablábamos de la diferencia entre difícil y complejo. Entonces, ya de por sí, digamos, leer en una comprensión literal es complejo. Es decir, la lectura que hacemos en nuestros primeros años de colegio, como estemos en primero de primaria, es una lectura compleja. Entonces, no podemos decir, no, es que ahí no sabía leer. Claro que sabía leer, pero era una comprensión de manera literal. Luego, digamos que tenemos una comprensión donde ya hacemos esa interpretación del sentido del texto, ¿vale? Y ya tenemos una tercera donde está la aproximación de sentido de una manera más crítica. Y aquí, me adelanto la respuesta, estamos diciendo que es más, de las tres, la más compleja es esta, en la medida que para poder llegar a este nivel se requiere de las dos anteriores, ¿sí? O sea, difícilmente yo logro, digamos, desarrollar una postura crítica frente a un texto. Por ejemplo, si lo quieren ver así, frente a una película, si difícilmente yo no he tenido la comprensión literal, si no tengo una interpretación de la misma, no puedo llegar a un análisis crítico de la misma. Chicos, hasta allí, ¿preguntas? ¿Dudas, inquietudes? No. ¿El chat, qué dice el chat? Bueno, no dice nada el chat. Habían dicho que la tres era la más difícil y algunos que la dos. Ah, bueno, recuerden, vamos a insistir allí, recuerden que no es lo mismo difícil que complejo, ¿sí? Cada, o sea, cada una de, cada uno de estos niveles es difícil, si lo queremos ver así, o sea, créanme, recuerden cuando estábamos en primero de primaria, lo difícil, entre comillas, que era esa comprensión literal. O sea, por eso no confundamos difícil y complejo. Complejo hará referencia a lo que depende, digamos, de otros factores. Y recuerden, chicos, que esa complejidad y también la dificultad depende de lo que yo, de lo que yo acostumbro a hacer, ¿no? A ver, por ejemplo, si a mí me dicen manejar, pues yo no sé manejar, entonces para mí esa vaina es difícil, yo no sé manejar, ¿yo qué hago si nunca aprendí? Entonces, pues, para ustedes puede ser muy fácil, pero para mí no. Pero si me ponen a manejar y manejo mañana y pasa mañana y sigo y me compran un carro porque no tengo plata para comprarme un carro, pues aprenderé, ¿cierto? Y lo haré más, cada día mejor. Es lo mismo. Usted debe identificar, compañero y compañeras, de esos textos, ¿cuáles usted no maneja? Si usted no nunca ha leído poesía, es muy difícil que entienda la estructura, la semántica, la pragmática de la poesía, ¿sí? En el caso mío, que yo soy filósofo y trabajo todos los días con filosofía y con los textos, pues ya me habitué, ya estoy acostumbrado a leer texto filosófico, entonces se me hace menos difícil, ¿sí? Entonces, pilas con eso, chicos. Si usted sabe que no maneja un tipo de texto en particular, insista en ese. La poesía no sale mucho, pero sale, ¿sí? El texto argumentativo sí sale, porque es el 30% de la prueba. Entonces, miremos y evaluémonos nosotros mismos a ver qué es lo que no entendemos de diferentes tipos textuales y metámonos por ahí, ¿listo? ¿Listo, profe? Sí, y en esa misma línea, con lo que decía el profe, era lo que mencionábamos ahora. Sí, ante la pregunta, bueno, ¿cuáles son esas herramientas con las que yo puedo contar o que debo llevar, pues, para la prueba, para poder identificar la superestructura? Se trata de eso, de poder, digamos, caracterizar cada una de las tipologías textuales. Y con el ejemplo del profe de manejar, tendremos que, lo que hablábamos ahorita, difícil. Entonces, lo que es difícil para ti no puede ser para mí. Pero cuando yo hablo de algo complejo, lo complejo es algo que depende de distintos factores. Me explico un poco. Por ejemplo, buscar una salida del paro, una salida al paro, es un asunto complejo, porque no depende, eso no es un asunto que solamente es económico, no. O sea, depende de muchos factores. Eso hace que la salida, la terminación o la salida del paro sea compleja o más, no difícil. ¿Por qué complejo? Porque depende de distintos factores, ¿sí? Entonces, distinto es algo difícil y algo muy distinto es algo complejo. Ok, vale. Entonces, dice acá, clave entonces llevar ese día súper claro las tipologías textuales. Entonces, en la prueba de lectura crítica, en la prueba de lectura crítica, le aparecen a uno unos textos que son continuos y hay unos textos que son discontinuos. ¿Sí? Y hay, digamos, unos textos que son literarios y hay unos textos que son de carácter informativo. Bueno, ahora, por ejemplo, tenemos que los textos informativos, cuando son continuos, porque pueden ser o continuos o discontinuos. Entonces, si los textos informativos son continuos, serán expositivos, argumentativos y descriptivos. ¿Y cuáles son los textos informativos que son discontinuos? Ah, bueno, los que tengo acá, tablas, diagramas, etiquetas, gráficas, avisos. Yo me siento como explicándoles sencillamente la diapositiva. Les pregunto a ustedes, chicos, vamos a hacer un ejercicio de un observador incauto. O sea, despojese de todo lo que usted sabe, de los pre-ICFES, de lo que le han dicho los demás profesores, y dígame qué característica tiene una infografía. Imagínense que le vamos a describir a una persona que nunca en su vida ha visto una infografía. ¿Cómo luce una infografía? ¿Ustedes qué le dirían? Con imágenes y textos, un poco más imágenes. Imágenes y texto, ok. Listo, imágenes y texto, ¿vale? Tenemos un primer punto. ¿Qué más dicen ustedes? Que nos informa algo. ¿Cómo, perdón? Que nos da información. Ah, ok. Es una infografía. Una infografía es un texto que nos brinda una información a través de texto e imágenes. Y por ahí decían algo de las imágenes. Transmite un mensaje con mayor, o sea, mayor cantidad de imágenes que de texto. Exacto. O sea, por ejemplo, si yo les pusiera a hacer en una clase, imagínense que yo soy profesora, y yo les digo, hagan una infografía. Lo primero que les diría, recuerden que la infografía tiene imágenes y tiene poquito texto. Si la infografía tiene un poco de texto, no estaría haciendo una infografía. O sea, que una de las características es que ella posee poco texto y también posee imágenes. ¿Qué otra cosa, piénsenlo así, usted no tiene ni idea que es una infografía, pero pónganla en su mente. ¿Qué otra característica tiene? Posee un lenguaje sencillo, o sea, no es difícil de comprender el texto que lleva. Exacto. O sea, me gustó mucho ese aporte que acabas de decir. Una de las siguientes categorías es que, digamos que no es común que las infografías tengan un lenguaje complejo, ¿sí? Sino que va a utilizar, se va a caracterizar por un lenguaje sencillo, listo, para poder transmitir la información. Vale, ok. ¿Qué otra cosa tendrá como característica una infografía? ¿Y el chat? El chat, por favor, Lelo. Alejandro Moreno, que tiene más imágenes que texto. Mónica, gráficas que tienen información. María Alejandra, información que se tiende con facilidad. Jenny, una infografía es una imagen explícita que tiene texto, ilustración y diseño. Leonardo, una colección de imágenes y textos que tiene un fin, brindarnos una información. Cantillo, el periódico es continuo o discontinuo. Laura Gómez, ¿cuál es la diferencia de una infografía y un cómic? Leonardo, Alejandro Moreno, ¿qué hace que su lectura sea fácil, digerible y entretenida? María Alejandra, lenguaje coloquial. Natalia, información gráfica, lleva un orden, imágenes, textos y gráficos, impactan y comunican la información de forma clara y precisa. Resumen la información. Resumen, me gustó mucho eso. Me gustó mucho, no porque no me hayan gustado las anteriores, sino que no habían mencionado eso de resumen. ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia de una infografía en cómic? ¿El periódico es continuo o discontinuo? Ok. Yo creo que voy a meter la pata, el profesor es un experto y entonces me va a ayudar a corregir y usted va a aprender de una del error. O sea, que usted llega y ¡pah! almacena en su cabeza. Por ejemplo, en el caso del cómic, podríamos decir que el cómic es una sola escena. ¿Y la caricatura está compuesta de varias viñetas? No, es al contrario. ¿Cómo sería, profesor? No, es al contrario. La caricatura tiene un solo espacio narrativo. O sea, la caricatura generalmente tiene un solo espacio de narración, o sea, una sola viñeta. La estructura de la caricatura y de las historietas son por viñetas, ¿no? En la prueba de saber le dicen recuadro o cuadro, pero el término oficial es la viñeta, que es el espacio narrativo. ¿Sí? Entonces la caricatura es una sola, un solo espacio narrativo o viñeta. Hagamos de cuenta Matador. Matador es un caricaturista. Exacto. Es muy famoso Matador. Entonces, Matador lanza solamente la caricatura en un solo espacio y ahí está todo su discurso, ahí está toda su narración. Entonces yo debo entender qué es lo que dice en una sola escena. Ya, no más. En cambio, la historieta, que en inglés es cómic, en inglés es cómic, ¿cierto? Pues nosotros la tendencia de hablar en inglés, la historieta cuenta la historia en una secuencia de narración, secuencia narrativa de varias viñetas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos decir que Calvin and Hobbes es una historieta, ¿cierto? Una historieta. Lo que pasa es que se confunden los términos, pues porque hoy en día con esto de la imagen, pues no hay tanta importancia en eso, ¿no? Entonces cómic e historieta sería lo mismo, ¿no? Al estilo gringo, ¿no? Lo que pasa es que ahorita alguien me preguntó, profe, y entonces el cómic que aparece en Disney Comics y Marvel, pues recuerden chicos que ese cine viene, es de la parte gráfica dibujada, ¿no? Eso viene primero en revistas. O sea, hace 60 años, nuestros papás, en el caso mío, mis papás, leían cómic escrito, visual, y eso fue lo que pasa ahorita con Thor y con el Capitán América y la Mujer Maravilla y etcétera. Bueno, muchas gracias, profe. Entonces, chicos, imagínense que llega el día de la prueba y ustedes tuvieran que contestar, no, no es el día de la prueba, cualquier otro día. Si tuviéramos, miren la explicación que nos acaba de dar el profe. Entonces, si nos volvieran a preguntar cuál es la diferencia entre un cómic y una caricatura, ¿qué contestaríamos? Que la caricatura nos ilustra todo el contenido en una suma imagen y nos da un cómic como tal. Y el cómic es un conjunto de niñitas contando la historia igual. Exacto. Y pilas, pilas que no necesariamente, escuchen esto, chicos. La caricatura tiene una intención de humor, de humor gráfico. El cómic no necesariamente tiene humor gráfico. O sea, el cómic o la historieta cuenta una historia, pero no necesariamente con humor. La caricatura sí tiene ese elemento, así sea que haya un humor negro o un humor político o un humor sarcástico, irónico. La caricatura sí tiene ese elemento de humor, ¿sí? Porque nos llama la atención a partir de la exageración de los elementos, etcétera, etcétera. ¿Listo, pilas? Y con eso también. Bueno, qué chévere. Qué chévere por la aclaración. Adelante. ¿Cómo fue la pregunta que usted hizo ahorita? Que es que en el chat alguien preguntó la diferencia cómic-caricatura. El profesor nos aclaró y yo quería validar cómo nos había quedado la información a los aquí escuchantes. ¿Listo? Entonces, la pregunta era la diferencia entre un cómic y caricatura. Bueno, entonces, tenemos... Profe, se escuchó. Yo tengo una pregunta. ¿Necesariamente el cómic tiene que tener texto? No. Profe, ¿experto en cómic y caricatura? No. ¿Nos quiere ahondar allí? No necesariamente. No tiene neces... O sea, ni la caricatura ni el cómic necesitan de la parte de palabras, ¿sí? Hay historietas que simplemente tienen la imagen y lo trabajan a través de las expresiones del rostro, de los bocadillos, pero también los bocadillos o los globos son imágenes, ¿sí? O sea, no necesitamos eso. Pero generalmente el cómic, para contar la historia, pues necesita de las palabras, ¿no? Porque es más fácil con las palabras, ¿no? Pero no necesariamente debe tener palabras ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Ni lo uno ni lo otro. Sí, total. Hay veces cuando las pido a mis estudiantes que los elaboren en clase, a veces ellos llegan a esa pregunta, ¿no? Cuando están haciendo, elaborando el cómic, ellos llegan a la pregunta, bueno, pero tengo que escribir y yo no, pues. Entonces, si tú puedes, a partir solamente de los dibujos, transmitir la idea, está bien. Pero si en el mensaje que tú quieres transmitir te estás quedando corto con solamente las imágenes, entonces allí es cuando aparecen los diálogos. Entonces me imagino que eso lo apunta a lo que estás preguntando, ¿vale? ¿Alguien más tiene preguntas en ese mismo sentido? Bueno, chicos, antes del cómic y la caricatura, recuerden que estábamos hablando de la infografía. Una de las características que tiene la infografía es, por ejemplo, con relación al texto, ¿por qué creen que una infografía es discontinua? ¿Qué hace la infografía discontinua? Porque si se fijan, está clasificada, está en la columna de los discontinuos. ¿Por qué una infografía es discontinua? ¿Qué creen ustedes? Porque el texto no está como en párrafos. Yo creo que... Por allí hay un compañero que dijo lo primero que, pues, con la buena intención, digo esto, primero que se le ocurrió y muy interesante. No está escrito como manera de párrafos. Primera. Siguiente. Por allí alguien iba a participar. Porque no hay que seguir... Hay como muchas ideas sueltas en la infografía. Pareciera como que la idea está suelta, ¿no? Pareciera que la idea está suelta. O sea, no tiene que haber un texto que la antecede. No hay como una... no tiene una introducción. No hay un párrafo introductorio para que llegue la infografía. Podría pasar. ¿Qué más dicen ustedes? ¿Qué otra cosa pasará con el texto? ¿Por qué será... ¿Por qué decimos que la infografía es discontinua? ¿Qué dicen ustedes? Porque no tiene mucho texto. También, bueno, una condición podría ser que tiene poco texto, ¿vale? ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Por qué no es... Pilas, no necesariamente, Chirley, no necesariamente texto coloquial. Pilas con eso porque no es necesario, o sea, no es una característica de la infografía ser coloquial. Hay infografías que son muy, muy serias y con términos muy importantes, ¿sí? Entonces no es tan coloquial. El término coloquial hace referencia ya más bien al público objeto, ¿no? O sea, yo hablo coloquialmente cuando estoy con un cierto tipo de personas, ¿no? O sea, yo estoy reunido con mis parceros de tomar cerveza. Yo, yo porque soy adulto, ¿no? Ustedes no. Entonces yo hablo coloquialmente. Pero si estoy tomando whisky con gente intelectual, pues yo hablo de manera intelectual. Pero Pilas con eso es lo coloquial. No, la infografía no necesariamente tiene textos coloquiales. Bueno, entendido... A ver, el término coloquial, entendido, porque la infografía es un texto que se caracteriza por buscar ser un resumen que busca, digamos, llegar a una población objeto considerable, etcétera. O sea, emplea un lenguaje sencillo, ¿listo? Si a eso le apuntaba lo que escribiste con coloquial, vale. Ahora, respecto a la palabra coloquial, el profe mencionaba que lo usamos con nuestros amigos, ¿listo? En un lenguaje mucho más descomplicado, ¿vale? Y no necesariamente las infografías están escritas en un lenguaje descomplicado. Porque imagínate si es una infografía, por ejemplo, del DANE, para explicar el número de pobreza, de familias pobres que hay en Colombia. Pues no va a utilizar un lenguaje, digamos, que yo usaría con mis amigos, ¿no? O sea, sí va a utilizar un lenguaje sencillo para que, digamos, no solamente la gente que sabe estadística lo pueda comprender, sino que cualquier persona que está viendo el noticiero lo pueda comprender. ¿Vale? Ok. Listo. Chicos, son las 3 y 46. Quiero, bueno, chicos, con respecto a las tipologías textuales. Con esta diapositiva la profesora mencionaba que existen textos continuos y discontinuos, literarios e informativos. La prueba de filosofía, listo, digamos que se va a concentrar principalmente en textos de carácter argumentativo. O sea, la gran mayoría de textos que se prueban en la prueba de filosofía, en la prueba de lectura crítica de contenido filosófico, serán textos argumentativos. Chicos, con respecto a las tipologías textuales, la información que ustedes ven en esta tabla, ¿preguntas? No lo voy a pasar. Hablaban algo de lo periodístico, profe. No es para pasarlo porque no lo vaya a retomar, sino que creo que en los futuros encuentros sobre esto tendremos que volver. Vale. Profe, decías. Habían hablado algo de lo periodístico. Bueno, a ver, dentro, hay un género llamado periodístico, ¿sí? Pero aquí toca distinguir muchas cosas. En el género periodístico podemos distinguir, por ejemplo, la crónica. Pero la crónica es un texto híbrido. Eso se llama texto híbrido porque una crónica tiene elementos literarios y tiene elementos noticiosos, de noticia. La noticia, aunque puede ser más objetiva, cuando hay un análisis de noticia, pues se pasa ya a un elemento argumentativo. O sea, en el género periodístico convergen muchos elementos de tipologías textuales. Si hablamos del periódico como un medio de comunicación, pues en el periódico se están dando muchas tipologías textuales. Porque yo puedo abrir un texto como el tiempo, ¿sí? Si está impreso. Entonces ahí me presentan infografías, me presentan una opinión, me presentan análisis, informaciones, noticias, etc. Lo mismo pasa en un periódico digital. Pero tenemos que distinguir, por ejemplo, lo que es una crónica periodística a una crónica de viaje o una información de noticias, que son distintas, ¿no? Entonces por eso ese género periodístico es bien, bien, toca ir con hilar fino, ¿no? Con una línea ahí para entender cuáles son las categorías de lo periodístico. Y también agregaría al profe, por ejemplo, si se fijan en la tabla, hay una categoría que se llaman textos mixtos. Combinan textos continuos y continuos. Si hablamos del periódico como tal, ¿listo? Un periódico va a combinar textos continuos y descontinuos. Por ejemplo, en un periódico podemos encontrar una infografía. Podemos encontrar una gráfica. Podemos encontrar un aviso. Encontramos un diagrama. Encontramos una tabla. ¿Vale? O sea, el periódico permite que converjan distintos tipos de textos. Pregunta, chicos, hasta allí. El chat, Marta, estaba leyendo el chat. Está mandando a Ejelín de la otra clase, pero... Ah, ok, vale. Listo, no. No se ha movido mucho la cosa. Bueno, entonces vámonos. Repito, voy a pasar de diapositiva. No porque no el tema de las tipologías de textos haya estado agotado. No. Yo creo que lo que decía el profesor hace un momento. La única manera, digamos, de volvernos expertos en eso es porque volvemos y le machacamos y machacamos el tema y volvemos a caracterizarlos y volvemos y volvemos. Es la única forma de que uno se vuelve un experto. ¿Listo? Entonces, ahora, vamos a ver cuáles son, a leer, digamos, a caracterizar esos textos que son informativos. Entonces, tenemos textos informativos, expositivos, argumentativos y descriptivos. Pero, ¿qué caracteriza, cómo sé yo que el texto informativo es además expositivo y lo distingo del argumentativo y de lo descriptivo? Ah, vamos a leer. ¿Quién me ayuda a leer? Tienen un contenido... María, María Alejandra Perengues. Vale, vas tú. Tienen un contenido abstracto acumulativo. Es decir, las ideas se disponen de manera sucesiva. Para, para. Otro. Vamos a hacerlo por idea. ¿Listo? Tiene un contenido abstracto acumulativo. Es decir, las ideas se disponen de manera sucesiva. Entonces, ¿qué es contenido abstracto según el texto, chicos? ¿Un ejemplo de contenido abstracto? ¿Qué es un poco difícil de entender? Según, mira, vamos a leer dos líneas. En las dos líneas, solamente en lo que está allí. ¿Listo? Tienen un contenido abstracto acumulativo. Es decir, las ideas se disponen de manera sucesiva. ¿Qué es? ¿Qué es un contenido? Una idea es contenido abstracto. O sea, una idea es abstracta. ¿O ustedes han visto las ideas pasar por su casa? No, las ideas son contenido abstracto. Es un texto expositivo, digamos, que va a lograr que las ideas se organicen de manera sucesiva. Y las ideas son contenido abstracto. ¿Sí me dice entender? Sí. Ay, no, bueno, eso suena como un poquito extraño. Pero tranqui, no, no, no. Creo que no me voy a enredar allí. Listo. Sigue leyendo. Predominan las explicaciones y las instrucciones, nombres y adjetivos. Sigue, leamos todas las ideas. Plantean un tema que ha de explicarse con ideas ordenadas, objetivas y claras para que puedan comprenderse e interpretarse certeramente por los lectores. Entonces, prevalece el orden lógico, presentación, cuerpo, conclusión, con un desarrollo deductivo o inductivo. Su estilo es objetivo. Bueno, vale. Dice así. Cuando estamos ante un texto expositivo, nos vamos a dar cuenta, ¿listo? ¿Por qué las ideas se van contando? A ver, me explico. O sea, este tipo de textos, este tipo de textos, digamos que la forma como va a contar o como se van a organizar las ideas va a ser, por ejemplo, de menor a mayor. Y a eso nos vamos a referir como una sucesión. O sea, el contenido es acumulativo. Entonces, me explican, a ver, estaban en la casa viendo televisión y luego la historia nos cuenta que están en la plaza pública, que están en el parque público. O sea, ahí los sucesos se cuentan de manera acumulativa. Ay, chicos, si me hice entender la idea es que creo que me estoy enredando. Sí, 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 se entiende. Ah, ok, vale, perfecto. Creo que sí, hay veces por hacerlo más sencillo me termino ahí enredando a ese punto. Ok. Pero dominen las explicaciones y las instrucciones. O sea, que si es un texto que le está dando, le está explicando, por ejemplo, le está explicando cómo opera el computador. ¿Listo? es un texto de carácter expositivo, si es un texto que le está dando instrucciones, si es un texto que le está dando pasos, ¿listo? Plantean un tema que debe explicarse con ideas ordenadas, objetivas, claras. O sea, ¿qué es objetivo, chicos? ¿Cuándo algo es objetivo? ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario a objetivo? Subjetivo. Subjetivo. ¿Y qué es lo subjetivo? Lo que tiene varias interpretaciones. Va por ahí la cosa. Por ejemplo, yo podría decir, objetivamente esta diapositiva, describamos objetivamente esta diapositiva, repito, describamos objetivamente la diapositiva que estamos viendo. Describamos objetivamente la diapositiva. Habla sobre textos informativos, ¿no? Ah, ok. Trata sobre textos informativos, el fondo es blanca, las letras son como grisecitas pequeñitas, tiene rosadito, tiene un muñequito amarillo. Sí, una descripción objetiva. O sea, estoy diciendo cómo se observa, ¿vale? Y creo que lo que acabo de decir con la ayuda de la compañera es común a todos. Eso es lo objetivo. Ya, por ejemplo, si yo opino que la diapositiva es útil o no es útil, ¿sí? Eso ya es subjetivo. ¿Sí me hago entender entre lo objetivo, la diferencia entre objetivo y subjetivo? Sí, señora. Ok. Entonces, los textos expositivos se van a caracterizar porque la forma como están escritos, es que van a, digamos que va a ser, las ideas se van a presentar de manera objetiva para que el lector las pueda comprender. ¿Sí? Ok. Profe, ¿estás todavía por aquí? Aquí voy. Listo. Profe, pregunto algo, porque como no tengo la información. Son las cuatro de la tarde. Mira todo lo que yo tenía preparado. Sí, eso me estoy dando cuenta, profe. Profe, esto hace, o sea, esto sigue. Yo puedo hablar de, en nuestra próxima clase continuamos, o ¿cómo es esto? Puede ser, no hay problema, no hay problema, Heidi. Si tú quieres parar aquí, bueno, yo les digo a los chicos. Gracias. 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 Gracias.